Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez tu fuiste mía ¡Ah! ¡Miente! ¡Mira cómo baila! ¡Eso! ¡Mira cómo goza! ¡Eso! ¡Mira cómo baila! ¡Eso! ¡Y la bandida dos! ¡Una vueltecita! ¡Ey! ¡Y esa vueltecita! ¡Eso! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Vuerte! Cuando estás de costa en mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti ¡Vamos a decir! Cuando estás de costa en mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti ¡Muévete! Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez tu fuiste mía Ya siente en ti que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¿Encima de quién estarás? ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! Por más lejos que estés corazón, siempre, siempre te amaré Siempre, siempre te amaré Y ahora juntos, quiero pensar, quiero creer ¿Cómo dice él? Que alguna vez tu fuiste mía Ya siente en ti que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir Y mi gente más alegre Oye José, te pregunto, ¿dónde está el grupo más alegre? ¡El grupo más chévere! ¿De dónde? ¿Por aquí, por allá Arriba ¿Por aquí, por allá? Allá al fondo, mira Está tomando su rica cervecita Y con tu grupo valiente Saltando, 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 saltando De aquí, por allá De aquí, por allá Quítate su pasita de valiente Bórate un poquito más Bórate un poquito más Bórate un poquito más ¡Ja, ja, ja! Chicas solteras, una boya Cuando estás secos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando estás secos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti ¿Cómo dice? ¡Así! Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez Tú fuiste mía Y así entendí Que estoy feliz Que estoy contigo Hasta morir Y nos vamos A compartir estas grandes canciones Con la gente de Lima Y ahora vamos a la capital Lima A toda la gente del norte de Perú Mira cómo va a ir así Mira cómo goza así Mira cómo va a ir así ¡Escúchalo! Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez Tú fuiste mía Y así entendí Que estoy feliz Que estoy contigo Hasta morir Y las manos arriba ¡Ey! 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 José, te pregunto ¿Quiénes son más alegres? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más alegres? A ver, che, ya su grito Los machos son servidos Y las palmas arriba ¡Escúchalo! 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 La parejita más alegre de la noche ¿Dónde está él? Mira cómo baila así ¡Así! Mira cómo goza ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Aprendeadito!